Fuimos a nuestro primer torneo presencial de Mario Kart, hubo drama, lágrimas, cerveza, traición y nachos. Sin embargo, la pregunta prevalece, ¿senomenoide ganará o perderá como siempre? Estamos listos para averiguarlo a continuación. La cita fue en Fallen Piano Brew, localizada en la colonia Roma, calle Coahuila 99 de la Ciudad de México. Fallen Piano es una fábrica de cerveza artesanal que cuenta con su propio taproom. Esto la convierte en el lugar perfecto para probar distintos tipos de cerveza artesanal inspirados en temas nostálgicos, que van desde la Super Lager World, inspirada en Mario, hasta en cervezas inspiradas en Reino Aventura o ALF. Sin embargo, el día de hoy no estamos para entorpecernos, ya que hoy se celebra un torneo de Mario Kart 8 por el jugoso premio de mil pesos en consumo. Porque, como decía mi abuelo, si vas a ser un gamer, por lo menos que sirva para quedar bien estúpido. Para esta empresa escogimos a los tres mejores elementos de ese nomenoide. Mario, David, Avi y ya, ya que Javi y Seal son unos tremendos mancos en el kart. Una vez en el torneo, revisamos brevemente el estatus de nuestros compañeros. Y basta decir que la confianza no era precisamente nuestros fuertes. ¿Entrenaste para esto? En cuanto comenzaron a organizarse las mesas, nos dimos cuenta de que no solo dos, sino los tres representantes de ese nomenoide tendrían que competir los unos contra los otros. Y eso iba a ser un problema. Va a ser pedazos. ¡Guau! ¡Qué suerte! ¡Les tocó en el mismo grupo! No pierden. Ok, tenemos que hablar un poco. Vamos a jugar de esta manera. Vamos a jugar seis. Ah, oye, fenomenoides se va a enfrentar entre fenomenoides. Ok. Y bueno, no tenemos, no entiendo. Las reglas del torneo serían bastante sencillas. Primero que nada se formarían tres mesas con seis integrantes cada una y competirían en un pricks de doce carreras. Con esto se harían tres rondas y de ahí saldrían los doce finalistas que competirían al siguiente sábado. Por lo cual pueden ver el ligero problema que implica que todos los fenomenoides estén compitiendo por el mismo lugar. Sin embargo, eso no iba a detener a nuestro equipo. Como muchos ya saben, Mario Kart se caracteriza por ser un juego en el cual cualquier cosa puede pasar, desde victorias robadas hasta golpes de simple suerte. Y como era natural, no pasaron ni cinco minutos antes de que hubiera una manzana de la discordia entre el equipo. Más específicamente una manzana con forma de un caparazón azul con el que Mario le quitó el primer lugar a Abby. ¿Tienes el primero? ¡No! ¡No! ¡Lo siento! ¡Lo siento! ¡Lo siento! ¡Lo aburre! Me gusta la última vuelta es cuando me... ...súper... ...murí a Don Turismo. ¡Uh! ¡Uh! ¡Tocíate en cuarto! ¡Tocíate en cuarto! ¡Tocíate en cuarto! ¡Seguimos! ¡Seguimos a la mitad! ¡A la mitad! Esa era buena manera de decir el Ancel Caparazón Azul a México. ¡Qué malo! ¡Qué malo! ¡Oh, no! ¡Ja, ja! ¡Ah! ¡Ay, no! ¡Ay, no! También en esta mesa conoceríamos a Eric Quien sería una digna competencia para nuestros camaradas La competencia siguió y se veía el talento y la desesperación de algunos Grandes momentos Ya me prendí, ya prendí Y algunos bastante absurdos No, 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 no hagan eso No, 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 no Oye, ¿de dónde se habló? No, 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 no hagan eso ¡Viva! ¡No! ¡Para cierto! ¡Ata un sitio! ¡Ata un sitio! ¡Ata un sitio! ¡Ata un sitio! ¡Diga un sitio! ¡Ay no! ¡Y por qué si no va a saco! ¡No! ¡Aaah entre ti! ¡Por fin! ¡Por fin! ¡Yo saco un taco! ¡Yo saco! ¡Yo saco! ¡Pero ya! ¡Fuera de puta! Así, después de unas agotadoras 12 carreras, por fin terminó la primera ronda. Después de un poco de introspección, es hora de partir hacia la segunda ronda. ¡Aaah! ¡Aaah! Me hubiera dicho que era el segundo taco, y te hubiera dejado el taco. 55.40 Y el primer lugar fue Eric. Aplausos, aplausos deportivos. El segundo lugar fue David. Y el tercer lugar fue David. Ya no. Ya no. Ahora sí, en esta segunda ronda con los xenomenoides separados, podemos ver la verdadera diferencia y habilidad que tiene cada uno de nuestros integrantes. Eso si Mario encuentra su mesa en algún momento. Aplausos. Tenemos problemas porque creímos que ellos dos están jugando, pero no debemos. Algunos empiezan con confianza. Y otros, no tanto. No. No. Ustedes están ganando, ¿verdad? Sí. Nos están vaciando por enero. Las leyendas son ciertas. También, en el horizonte pronto nos dábamos cuenta de quién sería el verdadero rival a vencer del torneo. Y esa sería... Ari. Una de las cosas más interesantes del torneo es que al tener todos que usar su propio Switch, podemos observar distintos controles y posiciones de juego. Tenemos desde los tradicionales, los que están en el Switch, los de controles pequeñitos, los tryhard con Pro Controller, y... lo que sea que se llame esta posición. Y también aquí está uno de mis momentos favoritos, cuando a este primer lugar le bombardean justo antes de llegar a la meta. Perdón, amigo. Usted es casi salse del torneo. ¡También está del torneo! ¡M PD Staff! ¡Este ganó! ¡no puedo creer que el! ¡Ya GUESS! ¡Estuvo cerca, eh! Sí, sí, es muy lole. Y con eso queda concluida la segunda ronda, y damos inicio a la tercera, y algunos miembros la están pasando mejor que otros. Y fue justo en esta victoria cuando nos dimos cuenta de que si David continuaba con su estrategia de terminar en segundo lugar, tal vez tendríamos una oportunidad de enviar a más de un fenomenoide a la final. Actualmente ya estamos en la última ronda de los clasificatorios de torneo de Smash, David destaca en un muy buen y saludable tercer lugar, Abby está en segundo lugar y Mario va en un peroso quinto lugar, porque tiene drift, le podría prestar mis controles. Y así ganó el primer fenomenoide. La ganadora del repechaje de la semifinal. Todos grandes jugadores menos Mario. Abby, pasaste. Segundo lugar, que es lo importante. ¿Sabes por qué? Porque es mejor que el de Mario. Seguido del segundo fenomenoide. El plot twist del video es que en realidad nosotros somos el B-plot. Él es el protagonista. Y así fue como acabó nuestro primer día en el torneo de Mario Kart. Si bien ahora teníamos una nueva confianza, en el camino encontramos a verdaderos monstruos del kart. Por ahora, solo nos queda entrenar y esperar. El sábado siguiente, el fenomenoide estaba más listo que nunca. Tal vez perdimos a uno de los nuestros. Pero eso no nos detendrá en nuestro camino a la victoria. Después de que nos ordenaran nuevamente, volvimos a tener a dos fenomenoides compitiendo otra vez por un lugar en la final. Estas tres, y los demás, lo que van a jugar, pues, van a tener un total de ocho jugadores. Estos ocho van a ser la final. Ahí terminemos. Entonces, van a tener un suspenso de... En la mesa uno, la que está pegada al muro... El ambiente era tenso, pero David tenía una estrategia para aligerar los ánimos. Mándales un saludo. Saludos a los sinovidentes. De acuerdo. Vamos a mandarle mensajes que no tengan nada que ver. Lástima. Ahí es cuando descubrimos que Eric faltó al torneo. Si bien eso era una pérdida porque uno de nuestros amigos no podría estar... Era un pequeño chance de luz para poder ganar un lugar. Un lugar, imagínate. La ronda fue muy intensa. Y eventualmente los golpes entre equipos se volvieron inevitables. Aún con todo, las asperezas se limaron e incluso tuvimos grandes momentos. Esto está muy desayuno. Pero aún con todo ese esfuerzo, no todos pudimos pasar a la final. Abby se quedó atrás. Ahora toda la esperanza de ese nomenoide está sobre los hombros de David. Pero mientras nuestro campeón sudaba frío, Mario tenía otros problemas. Vamos a la mitad de la final. ¿Cómo te sientes? Bien, me sirve. ¿Tú cómo te sientes? Más triste. ¿Cómo te sientes, Elby? Primer parte. Nerviosos. ¿Nerviosos? Es lo importante, es lo importante. Repárteles, camarada. Ay, a mí no es Mario. Miren, esto me tenéis una página de celular. Pero ya no me suscribí. Pero está bien. Bienvenido por mi sticker. Ay, ya tienes el sticker de regalo. A mí me gusta. Esto se volvió el Big Floss, Mario tratando de... No puedo. Güey, solo ve. Los stickers son... A pesar de que David aplicó su milenaria estrategia de agarrarse a la defensa del primer lugar, los errores no esperaron ni para ver. Qué horror, qué horror, ¿viste eso? Qué bueno que lo grabé, ¿eh? Qué asqueroso. Sí, ahí va, ahí va. Sí, ahí va, ahí va. Las cosas no iban nada bien. David estaba nervioso. Es posible que perdamos. Xenomenoide perderá. Una vez más. Pero justo cuando creíamos todo perdido y justo a una carrera de decidirse la final, recibimos un anuncio impresionante. Sí, bueno. ¡Mari! ¡Mari! ¿Qué ha hecho eso? ¡Mari! Interesante. Manuel Alejandro, 57. David García, 63. Arthur, 65. Lee Marshall, 68. Cualquiera podría ser el segundo. El cuarto y el segundo hay cinco puntos. Y ahorita se define. ¡Guau! Ok, tal vez Ari nos doblaba en puntos a todos los demás, pero el segundo lugar sería la carrera más reñida del torneo. Ahora sí es donde se debe de ver la verdadera habilidad. Y para un momento tan importante, necesitamos un rolón. ¡Rolón! David se sacó los atajos prohibidos. Y después de un cómodo segundo lugar, pasó lo imposible. David se sacó todos los atajos prohibidos. Cada gramo de habilidad. Todo. Todo llevaba a este momento. Y justo después de una cómoda carrera en segundo lugar, se logró lo imposible. ¡Ganó! El maldito hijo de perra lo logró. Y eso sin mencionar que Ari le lleva como 120 puntos de ventaja. O sea, se mamó. Pero, ese segundo lugar sí que sabía primero. Ese segundo supo primero. ¡Bien! Tú lo dijiste, campeón. Con esto el fin de nuestra aventura llegó. Hubo drama, emociones y mucha cerveza. Tal vez no todos ganamos, pero a veces lo importante simplemente es ir y tomarte una cerveza con tus amigos mientras disfrutas tu juego. Y quién sabe, tal vez el verdadero premio no fueron los 500 pesos del torneo, sino los amigos que hicimos en el camino. Y eso significa que todos somos ganadores. Menos Mario, Mario perdió. ¡Bien! ¡Bien! ¡Suscríbete!